Gracias, presidente. Europa necesita una refundación federal, una soberanía europea y unas instituciones que, aplicando con inteligencia el principio de su idealidad, la plasmen en legitimidad democrática, presupuesto y objetivos, consiguiendo consagrar las ventajas del espacio único a promover más y mejor empleo, a consolidar nuestro modelo social y a convertir la industria y la economía circular en la base del crecimiento. Eso requiere política con mayúsculas, como la que propició la integración de la antigua Alemania del Este en nuestra Unión o la que abrió camino al programa PIS de Irlanda del Norte. En este empeño tenemos credibilidad y trayectoria naciones como Euskadi, que nunca hemos vivido de gestionar fronteras frente a quienes bloquean soluciones en el Consejo y nacionalizan los éxitos de todos y europeizan sus propios fracasos. Por eso defendemos, sin complejos, enmiendas contra la competencia fiscal entre Estados miembros, a favor de un mínimo compartido para nuestro modelo social, para garantizar la suficiencia e independencia financiera de la Comisión Europea o para dar cauce a causas que se nos van a presentar, por ejemplo, en Escocia, que pueden ayudar también a algunos Estados que niegan soluciones políticas a su propia diversidad. Gracias, presidente. Gracias.